Julio, saludos a todos mis compañeros. Si hay algo ahí abajo, en ese conflicto de Estados Unidos, que no está claro, con esa violencia, este tipo de violencia, esa violencia con agresión a la propiedad privada, yo no sé qué dicen los sociólogos norteamericanos, pero ahí subyace un problema. Ustedes saben que, en teoría, la revolución, la guerra civil norteamericana de la segunda mitad del siglo XIX, cuando nosotros aquí estábamos peleando por la restauración de la república, en Estados Unidos estaba peleando por el tema de la lucha contra la esclavitud, y los republicanos se dividieron en dos, los republicanos que están ahora y los federacionistas que todavía no aceptan eso. Esos son los del Ku Klux Klan, los líderes sureños norteamericanos, que todavía no aceptan esa decisión, ese resultado de la guerra civil. Incluso a Trump se le ubica más cerca de los federalistas que tradicionales republicanos como, por ejemplo, los Bush o Reagan, por poner dos casos. Es más radical con el tema de la segregación racial. Ahora, eso es tan grave, señores, que la guerra, las leyes por los derechos civiles, ¿cómo se llama el presidente después de Kennedy, que vino aquí cuando Juan Bosch ganó? Lyndon B. Johnson. Lyndon Johnson, que fue el que tuvo la oportunidad de suceder a Kennedy después del asesinato. ¿Ustedes saben que Kennedy tuvo que militarizar con la Guardia Nacional la Universidad de Alabama en los años, a principios de los 60, en el 62, en el 63, para que pudieran aceptar a un estudiante negro? O sea, intervenir el estado de Alabama, Georgia, e imponer con la Guardia que aceptaran a un norteamericano negro. Eso es una cosa terrible. Y, obviamente, ahí subyace una tensión social por el tema de las razas, que no ha sido debidamente resuelta en Estados Unidos. No ha sido debidamente resuelta. Y después de la tecnología, se puede grabar lo que pasa con los abusos policiales. Y el primer caso importante es el de Ronnie King en Los Ángeles, en 1991, que fue grabado por una cámara. Y provocó una serie de protestas terribles en Estados Unidos. El caso de Ronnie King determinó en parte lo que pasó después con el caso del futbolista que mató a la pareja. ¿Cómo se llamaba? El futbolista de fútbol americano que encontró a la mujer y el... Sí, sí, el que salió por rejuego técnico. O.J. Simpson, dice. El caso de O.J. Simpson, que fue también después de la revolución de la tecnología, porque se permitió grabar todo lo de O.J. Simpson, de un helicóptero, miles de periodistas detrás de él, mientras se iba con la Ford Bronco, la Ford Bronco Blanca, que se hizo famosa. Era el primer caso mediático de feminicidio en la historia de la humanidad por la explosión de la tecnología. Pero lo de Ronnie King le dio un mensaje a la sociedad. Dijo, si condenamos a O.J. Simpson, van a volver la protesta. Y eso influyó en la decisión, que fue una decisión política más que judicial, porque O.J. Simpson mató a su mujer y mató a su amante. Porque lo encontró teniendo relaciones sexuales en su casa. Entonces, después vinieron muchos otros casos. El caso por el cual protestó Obama en la Florida. El caso por lo cual los Orioles de Baltimore jugaron por primera vez un partido sin público. Eso fue como en el 2015. De un también un ciudadano negro que fue muerto por abuso policial. Lo llevaron en una cama de un vehículo y se murió por los golpes que recibió en el trayecto. Hay una serie de comportamientos de abuso policial. El caso que yo citaba ayer de Eric Garner, un norteamericano, que es el que inspira la frase no puedo respirar, hay que embriendo. Que vendía cigarrillos fuera de un restaurante y unos policías blancos lo mataron. Él sufría de asma. Que provocó que la NBA hiciera una protesta. De ahí es que viene lo de Colin Kaepernick. Colin Kaepernick es un mariscal de campo de los 49 de San Francisco. Que cuando cantaban el himno por el problema racial, se arrodillaba. Por eso es que todos los policías ahora, cuando están apoyando la protesta, se arrodillan. Es por la protesta de Colin Kaepernick. Que Obama le pidió a los dueños de equipo de NFL que no le dieran contrato. Colin Kaepernick es una superestrella, pero no tiene contrato. Porque en el 2016, Donald Trump lo enfrentó a Colin Kaepernick. Y Donald Trump está vinculado a... Tenía un equipo de fútbol americano, creo que local estatal, de fútbol americano, Donald Trump. Y entonces, hay una... La liga, la NFL, se ensañó contra Colin Kaepernick por la protesta de hincar las rodillas cuando se estaba tocando el himno. Como a manera de protesta. Pero, vamos a ver qué dicen los sociólogos. Pero yo creo que este tipo de violencia no es proporcional. Aunque el caso de Floyd, de George Floyd, también fue grabado como el caso de Ronnie King. Fue grabado y como el caso de Eric Garner, que también fue grabado en Nueva York. Ahora, oigan este caso, oigan este dato ustedes. Dice una mexicana, dueña del restaurante El Nuevo Rodeo, que el policía, Derek Chauvin, y George Floyd, trabajaban juntos en ese restaurante. Eran empleados de ella los dos. Y ella dice que ahí había un problema subyacente entre ellos. Que no solamente fue un comportamiento policial individual, sino que ellos eran compañeros de trabajo en el restaurante. Eran guardias de seguridad los dos. Y ella dice que ciertamente el policía Derek Chauvin tenía una actitud de racismo frente a los afroamericanos. No tanto así frente a los hispanos, sino frente a los afroamericanos. Y que puede ser que antes entre ellos dos hubiera problemas porque Floyd no era simplemente un ciudadano. Era un activista comunitario. Tiene muchos videos de motivación en la web. De hecho, Stephen Jackson, el exjugador de los Lakers y de Indiana en la NBA, es el primero que empieza a protestar. Porque era amigo personal. Porque también George Floyd jugó fútbol americano y jugó baloncesto hace 30 años. Era un líder comunitario y era un líder del deporte en Estados Unidos. Que no pudo descollar, pero que sí tuvo una carrera importante. Muchos videos de él jugando fútbol americano están circulando en la internet. Pero ahí hay problemas subyacentes que tienen que ver quizá con la pandemia. Lo que genera la necesidad de estar encerrado en una población que proclama siempre la libertad y el consumo y la vagina como Estados Unidos. El hecho de la cuarentena pudo haber influido. Pudo haber influido también el comportamiento histórico de Trump desde que llegó al poder en la Casa Blanca frente a las minorías. Eso pudo haber influido, además, obviamente, del caso específico de brutalidad policial. Ahí hay muchos temas que confluyen. Por otro lado, señores, miren. Me pareció realmente sorprendente el video de la Cámara de Diputados del pleito de Levi Suriel, que es de la Fuerza del Pueblo, antes era del PLD, pero ahora está con Leonel. Levi Suriel es uno de los que más, de los más activistas dentro del Congreso, como Marcos Kroos, como todos los legisladores que están apoyando a Leonel. Son muy activistas, o la mayoría de ellos. Y entonces, Aridio Vázquez era de Danilo. O sea que estamos hablando de que Aridio y Levi eran compañeros hasta hace siete meses. Y saliendo de la sesión, ellos se fueron por la derecha hacia la presidencia de la Cámara y la mayoría nos fuimos por la izquierda hacia los parqueos. Entonces, ¿qué sucede? Que en el tránsito que va del hemiciclo de la presidencia, donde está la galería de los presidentes, que yo lamenté que en el pleito no rompieran todos estos retratos viejos que están ahí. En ese tránsito es que Levi Suriel, parece que Aridio, que vive haciendo chiste, siempre, Aridio siempre vive haciendo chiste en el Congreso, burlándose de todo. Parece que Aridio le dijo una vaina que no le gustó. Yo tengo información, pero no confirmada de qué fue. Y Levi Suriel, Aridio iba adelante y Levi Suriel le tiró una trompada por la espalda. Y Aridio se volteó y le dio una trompa en la cabeza a Levi Suriel. Y ahí vino un periodista y los separó. Creo que después que es Henry Meran el que interviene ahora, lo que a mí me llama la atención es quién divulgó el video. Porque no solamente hubo pleito entre Levi Suriel y Aridio. Yo me cuidé de comentarlo por prudencia. Pero ya después que eso, para mí alguien de la Cámara filtró ese video, porque ese video es institucional. Ese video no se tomó de un celular, porque ese video está de ahí arriba. ¿Cuáles fueron los otros que pelearon? O, por ejemplo, Rubén Maldonado iba a agredir a Mariano Montero. Se paró y fue a su silla. Inclusive ahí se habló de ese mismo momento de que lo iba a expulsar. Pero Mariano de Leónel. Sí, pero Mariano votó en favor de la agenda. Y entonces se decía que Mariano y Gilda. De que lo cogieron prestado. Bueno, pero Rubén fue a su curul. Y lo enfrentó. Yo le pregunté ayer a Rubén eso. Y él dijo que no, que lo que hubo fue un intercambio de cosas con ellos. Un acuerdo, un acuerdo. ¿Tú me lo vas a decir a mí? No, no, te estoy diciendo porque ayer yo le pregunté eso. Porque la información que yo tenía también era aquí. Ah, él dijo eso. Sí, que lo expulsó públicamente incluso. Él dijo, para afuera, tú te has impulsado. No, y Gilda también. Gilda tuvo que aclararlo ayer en el periódico. Gilda Moronta, que ya no ha sido expulsada. Lo que le quiero decir es que eso fue el peor enfrentamiento dentro del hemiciclo. ¿Tú te fijas que si Mariano andaba en tenis? No, pero Mariano es un tipo muy formal y muy correcto. No, que se andaba en tenis. ¿Se sienta detrás de mí? Que se andaba en tenis. ¿Por qué? ¿Por qué? Acá no lo siento. Otro enfrentamiento, el de Pacheco y Camacho, por el cuarto intermedio, por el descanso. Que fue que el cuarto intermedio que Camacho no lo aprobó de inmediato. Entonces Pacheco les reclamó. Y ese fue otro enfrentamiento. Y entonces hubo varios enfrentamientos, pero solamente se publicó el de Aridio con Levy. Y para mí, que alguien de la cámara filtró ese video. Y eso es lo que tiene de complicado este tema. ¿Por qué? Porque ahí se supone que todos los diputados tenemos los mismos derechos. Tenemos los mismos derechos. Y ahí nadie puede tomar una decisión de coger un video interno y publicarlo sin autorización de la cámara. Eso habría que investigarlo. No sé qué va a pasar ahí. Pero bueno, por otro lado, señores, yo pienso que... Ahora, José, le dieron duro a Levy. Por eso tú lo estás diciendo, porque filtraron el video. No agiste, Eury, no agiste. Por eso tú lo estás diciendo. Aridio es guapo. Por eso tú lo estás diciendo, porque alguien filtró el video. Si le hubiesen dado a Aridio, quizá no lo filtran. Ah, bueno, pero ¿qué te digo? Porque yo le pregunté eso a Levy. Ese es el tema de la institucionalidad. Y mira, que yo soy amiguísimo de Aridio. Pero oye, ¿tú sabes por qué le digo eso? Porque ayer le preguntamos a Levy cuando presentamos el video y él decía que no era verdad, que era mentira. Entonces, hubo que presentar el video. Además, nos dijo muchísimas cosas, pero bueno. Qué bárbaro. Gracias a los judíos. Pero realmente... Pero el video... Realmente... Él decía que era mentira. ¿Quién? No, 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 claro. Además, Levy fue el primero que... Me perdí ese plato yo. Levy fue el primero que agredió. Porque eso extrañamente, creo que es la primera vez en mis cuatro años ahí que yo veo que se van a la trompa. Primera vez. Pero eso pasa en todos los congresos del mundo. Hubo una vez también un pleito muy fuerte, pero no llegó al oscuro entre Manuel Díaz y Botello. Por otro tema de partidario. Y cuando Pacheco dijo, si se me pegó un tiro... No, porque eso... Yo estoy hablando de mis cuatro años. Lo de Pacheco fue cuando le querían quitar la presidencia de la Cámara. Pero Aridio, que elaboramos junto en el periódico nacional. Parece que... Sí, él siempre me habla de Julio. Julio lo conoce a él. Parece que practica boxeo porque la gente usa el de Sevilla y discute. Porque Aridio respondió con un recto e inmediatamente un gancho. Y directo. O porque le habían dado... Porque es que Levy le dio un tocón. Ahí está. No, no. Yo lo que digo de la característica. Fue preciso. Fue preciso. Fue un reflejo de alguien que practica boxeo. Porque alguien filtró el video. Tú lo estás comentando. Sí, claro. Y eso es lo que a mí me preocupa. Esa filtración hay que averiguarla porque eso nos afecta a todos. Eso afecta a la institucionalidad de la Cámara. Y con eso yo no juego. A mí no me importa que Aridio sea mi amigo. Aridio es uno de los mejores amigos que yo tengo en el Congreso. Yo tengo que ver con eso. Es la institucionalidad que hay que preservar. ¿Quién filtró ese video? ¿Quién lo filtró? ¿Y con qué interés se filtró? Si no votan a nadie... ¿Y por qué no filtraron los videos de los otros pleitos? Nada más eso. Si no votan a nadie o sancionan a nadie, entonces la presidencia de la Cámara tiene algún nivel de responsabilidad. Yo espero que Levi haga una investigación. Por otro lado, señores, hoy termina la primera etapa. Hoy estamos a dos, ¿verdad? Entonces, están dadas todas las condiciones para que pasemos a una segunda etapa del desmonte de la cuarentena. ¿Por qué lo digo? Apenas 117 personas se encuentran en cuidados intensivos. 117. Esto es normal. En cualquier sociedad, en condiciones normales. Y tenemos realmente 1.988 hospitalizados, pero sin gravedad. Y 4.189. Por cada seis, hay dos que están hospitalizados. Por cada seis, casos positivos. ¿Qué significa? Que esto es totalmente manejable. Totalmente manejable por estos dos indicadores y la tasa de mortalidad que se sigue cayendo. Está en 2.86. Y se va a caer más en las medidas que aumenten las pruebas. Esas son condiciones normales. Yo le pongo un subregistro de 50%. Para mí, en República Dominicana, debe haber más de 35.000 casos. Hay 17.500 oficiales. Yo le pongo 35.000. Lo que significa que la tasa de letalidad es de apenas 1.5%. Por último, Julio. Breve. Hay una historia en la economía que debe ser una de las historias más fascinantes, que es la rivalidad entre John Maynard Keynes y Milton Friedman. No son contemporáneos. Los fueron en la última etapa de Keynes y en la primera etapa de Friedman. Entonces, John Maynard Keynes promueve, es inglés de la escuela de Cambridge, y promueve la intervención del Estado en la economía en tiempos de crisis. Y Milton Friedman opina todo lo contrario. Milton Friedman es, de alguna manera, un continuador en el liderazgo económico de Keynes. Milton Friedman es el promotor del neoliberalismo. Trabajó con Margaret Thatcher, trabajó con Reagan, porque es más reciente, murió en el 2006. Pero incluso es el creador del pensamiento económico de la escuela de Chicago, de los Chicago Boynton Friedman. Fue premio Nobel de Economía. Y fue a Chile en la época de Pinochet. En la época de Pinochet, a validar ideológicamente el régimen de Pinochet, porque él decía que él no defendía la democracia, sino la libertad económica. Son criterios distintos. Fue a justificar el régimen de Pinochet. Y tiene una tache en su historia. No creo que a él le importara mucho esa vaina. Era un tipo sumamente pragmático. Él no fue a justificar el régimen de Pinochet. No, ¿a qué fue? No, no, no. Porque una cosa es una teoría que tú desarrollas en términos científicos, en términos de la economía, aunque eso coincida con un régimen. Eso es una cosa distinta. Yo estoy diciendo que él dijo que a él no le importaba la democracia, que a él le importaba la libertad económica. Por eso tu profesor, tu profesor Thomas Kuhn, analiza las revoluciones científicas al margen de la chercha ideológica. No, porque la ideología no es una chercha. La economía es todo dominicano. La maneja parte de eso. La maneja parte de eso. Sí, sí, claro. La maneja como si... Pudiéramos decir que según lo que Thomas Kuhn define como paradigma, que Thomas Kuhn es creador del concepto de paradigma, Thomas Kuhn debería ser... El pensamiento de Thomas Kuhn, y sobre todo ese libro, Revolución de las estructuras científicas, aquel que tú citas, debería ser una materia permanente en las escuelas y en las universidades, para cualquier materia, porque se aplica a todos los campos de la vida. Así es. Entonces, según Thomas Kuhn, Keynes es promotor de un modelo, de un paradigma económico que favorece la intervención del Estado. Y Milton Friedman es promotor de otro modelo, de otro paradigma económico que rechaza la intervención del Estado. Friedman promueve el efecto de la mano mágica, de la mano invisible. Los Chicago Boys. Los Chicago Boys. Oye, como dice Sabina, llegaron desde Chicago unos tipos con corbata diciendo que en el presupuesto sobraba la serenata. Exacto. De esa manera, Sabina, genial, Sabina, define lo que fue el impacto de los Chicago Boys en la cultura chilena. Y esa escuela de Chicago Boys, aquí la Fundación de Economía y Desarrollo, de Andy de Aguán, es la promotora de ese tipo de pensamientos. Él la asumió. Pero México, en Brasil, fue que tuvo más impacto. Argentina. La escuela de los Chicago Boys es un comportamiento, un pensamiento extendido. Pero ¿cuándo? Está fracasada. No, eso es lo importante. Las ideas no mueren. Yo nunca he visto una idea muerta. ¿Qué es lo que yo concluyo desde la perspectiva del liderazgo responsable del ciclo de la guerra y la paz? Las ideas de Keynes, y ahí fue con el fin de mi comentario y lo que planteó Gonzalo anoche, las ideas de Keynes siempre se dan válidas cuando hay crisis. Esto no lo dice Friedman, ni lo dice Keynes, lo digo yo, porque tengo un método de analizar la realidad. Las ideas de Keynes serán viables y prácticas cuando haya crisis. Recuerden que la teoría de Keynes se desarrolló después de la depresión del 29 y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial. Dos periodos de crisis que ha tenido la humanidad. ¿Cuándo son válidas las teorías de Friedman, el liberalismo, cuando las sociedades dejan la crisis y se vuelven estables? Por eso las teorías de Friedman explotan después de la caída del muro de Berlín. Toda la política económica que hemos tenido en República Dominicana del 90 para acá están inspiradas en las ideas de Friedman. Pero del 90 hacia atrás que estábamos en guerra, Trujillo, Balaguer y la Guerra Fría estaban inspiradas en la teoría de Keynes. Así está el mundo. Cuando hay paz, liberalismo. Cuando hay crisis, intervencionismo. Eso es lo que yo concluyo. Ahora, ¿para qué traigo a colación todas estas cosas y le invito a todas las generaciones a estudiar el enfrentamiento de Keynes versus Friedman? Porque ayer el planteamiento de Gonzalo, el plan de obra de Gonzalo es Keynesiano, es intervencionista. La carretera, la extensión de la circunvalación para llevar una persona en 25 minutos de Santiago a Puerto Plata, eso se planteó hace dos años. La línea de teleférico de los Alcarrisos a, perdón, de la autopista Duarte a los Alcarrisos y a todo Santo Domingo Oeste. Yo fui con Danilo a inaugurar esa estación en el inicio de los trabajos hace como tres años. La extensión de la línea del metro a San Luis es ser un plan de Juancito de los Alcarrisos. Las intervenciones en Samaná, las intervenciones en el sur, la tercera etapa de la circunvalación de Santo Domingo. Lo que ha hecho Gonzalo es que ha recogido toda la agenda de infraestructura, las 100.000 viviendas con un criterio de subsidio. Todo eso es keynesianismo. Eso es válido, señores. ¿Por qué? Porque la sociedad va a necesitar un paquete de medidas que impulsen la economía cuando pase la crisis. Y estamos hablando que en un mes tenemos una elección y en dos meses y medio tenemos cambio de gobierno. Y lo que está planteando Gonzalo a la sociedad es intervenir la economía después que pase la cuarentena que termina precisamente en agosto para impulsar la economía una economía de choque que genere empleo inmediato y que dinamice y reactive todo el aparato económico de la República Dominicana. Si ustedes le suman eso a lo que Gonzalo prometió de que va a financiar el sueldo del primer empleo por 18 meses para que la empresa privada pueda asumir el primer empleo, si le suman eso a que le va a dar transporte gratuito a todos los estudiantes, si le suman eso a que Gonzalo dice que el inglés va a ser un eje transversal, o sea inglés por inversión para todos los grados en la educación pública, si le suman eso al anuncio de que va a ser un tren ligero en Santiago de multipasajeros como está aquí pero Santiago por las condiciones geológicas no puede tener metro y el teleférico de Santiago también. El teleférico de Santiago también. Estamos hablando señores de que yo estoy sorprendido con este paquete de propuestas de Gonzalo porque todas son atinadas, todas son adecuadas y todas se enmarcan dentro de la situación de crisis que está viviendo el país por el coronavirus. ¡Cambio y fuera!